No sé, yo he puesto imanes en cabeza de neodimio años y hasta donde yo sé nadie se ha muerto, así que pues no creo que haya mucho daño y no creo que realmente haga, debe ser más como una sobreproposición. En el corazón no pongo de neodimio. Ok, ahí hay que poner menos tiempo. Bueno, ahí yo sí pongo de neodimio, pero yo lo que es corazón y ojos, no más de 10 minutos. Ahí sí es ser cuidadoso. Sí. ¿Por qué? Porque el campo magnético del cuerpo surge a través del corazón, entonces sí un magnetismo fuerte podría en algún momento llegar a desequilibrar nuestro campo magnético, entonces sí hay que tener cuidado en el corazón, menos tiempo. Después occipital, bueno, supraciliar. Aquí vamos a ver, interciliar, en medio de los cejos. Supraciliar, apenas arribita y ya acá es hipófisis. Interciliar, supraciliar, hipófisis. Occipital, son acá atrás, obviamente. Timo. 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 Este hipófisis es la pituitaria. Sí. Sí, sí, aquí. Occipital, hipófisis es la piña. Exactamente. Occipital, hipófisis, hipófisis, arriba, abajo. Exactamente. Mediastino, ¿dónde está el mediastino? ¿Quién dice dónde está el mediastino? Aquí. Ok. Vamos a buscar en toda una línea recta. Empezamos aquí y buscando punto de mediastino. Este, hipotálamo viene a ser muy parecido a hipófisis. Aquí en el afrutito, ¿dónde lo marca? Hay unas que están mal y las vamos a tener que corregir. Hola, ¿cómo se está? Sí llegó, sí llegó. Dije que no chuparas. No, no, no seas casi, no te emborrachas todos los días. Este, hipotálamo es un poquito más arriba que hipófisis. Aquí está hipófisis, hipotálamo es un poquito arriba. Menos, menos. Digamos que entre hipófisis y la línea del cabello, ahí en medio. Después tenemos mediastino, occipital, ya vimos. Ahí píloro, este güey en su foto píloro lo pone quien sabe dónde. No le hagan caso a ese píloro de ahí, háganle caso al píloro de su manual anterior. Píloro que damos que es la válvula que permite el paso de la comida del estómago. Entonces píloro está por acá. Después, frontal derecho, frontal derecho. Este cuate los pone hacia un lado. ¿Por qué? Porque los dos son del lado derecho. Polo es aquí, frontal es un poquito más al centro. Así que frontal derecho, frontal derecho sería un negativo aquí y el positivo aquí al ladito. O si tenemos un imán con inductor, sería justo aquí. Por ejemplo, frente, este, seno frontal, seno frontal, ¿no es así los lados? Seno frontal es más en medio. Seno frontal, seno frontal. Hipófisis, polo y frontales en medio. Después tenemos, este, rama mandibular. Vamos a ver cómo pone este cuate, rama mandibular. Ok, sí está bien. Rama mandibular la vamos a... Aquí en el cachete hay varios puntos. Parótida. Las parótidas son las glándulas que producen salud. Parótida, lengua, dental se busca, ¿correcto? Y rama mandibular está en alguna zona aquí en medio. Las vamos a buscar. Después. Cora de páncreas, ya vimos páncreas. Aquí está el ombligo, entonces la cabeza está alrededor del ombligo. Tal vez a veces pasa hasta la parte derecha del cuerpo. Entonces, cabeza buscamos en todo esto. Cabeza, cuerpo, cola y punta. Todo esto es el páncreas. Arriba del ombligo. Después tenemos, hígado, ya sabemos dónde es el hígado. Atlas. ¿Quién sabe quién es el Atlas? Atrás de acá. Exactamente. El Atlas es la primera vértebra de la glútea. Lo que pasa es la sexualidad. Exactamente. Entonces, Atlas es... Ay, ya te escupí. Atlas es justo aquí. Después tenemos... Parótida es acá. Nada más que ahí dice parótida izquierda. Entonces sería de este lado. Después tenemos... Bulbo. ¿Puedes ponerte acá abajo, please? ¿Puedes ponerte acá abajo, please? ¿Puedes ponerte acá abajo, please? Aquí en la cabeza tenemos occipitales, bulborraquídeo, cerebelo, el Atlas vendría a estar un poquito más acá abajo. ¿Correcto? ¿Correcto? Listo. Ya te puedes botar. Pulmón, pulmón. Este cuate también pone un punto de pulmón que, pues, es un punto diferente al que yo me sé de pulmón. Punto de pulmones, recordemos que es aquí atrasito. Pulmón, pulmón. Y este cuate en su foto lo pone enfrente. ¿Qué les recomiendo? Primero testen pulmón, pulmón atras. Si la pata no se acorta, chequen el punto que él marca aquí. Que este punto vendría a ser, pues, está parecido al punto de condral. Condral, condral es aquí y acá. Y el punto de pecho que él pone es como por aquí y por aquí. Entonces, testemos. Por ejemplo, el pulmón es y lo pongo aquí donde pones. Y pectorales lo pongo acá, por enfrente. Ese se llama punto pectoral, exactamente. Después dice corona. La corona, el punto que él pone donde es. Corona. Ok. Ahí vamos a rastrear. En su foto no se aprecia bien. Pero punto de corona es la parte más alta de la cabeza. ¿Correcto? Entonces, igual vamos a rastrear. En medio espinal. Pero la parte más alta que está un poquito por atrás, ese es el punto de corona. Igual lo rastreamos. Mastoides, ya vimos que es atrás de las orejas. Maxilar superior. ¿Cómo lo pone él? La nariz. Maxilar. ¿Cómo lo pone? ¿A un lado de la nariz? No lo veo. Ah, ya. A un lado de la nariz. Como abajo del pómulo. Ay, maxilar. Maxilar superior. Sí. Igual vamos a rastrear en un punto. En esta franja. Punto malar o punto pómulo es acá. Punto de 100 es acá. Y maxilar superior lo buscamos aquí. Piso orbital. Ya vimos que todo es debajo del ojo. En el piso del ojo. Dorso de mano. Pues es más que obvio. Empeine, empeine. Es justo en el centro. Esa sale mucho. Es el de la duda. Empeine, empeine. Les va a salir muchísimo. Vamos a ver una tabla más adelante. Cuando veamos cibertelepatía avanzada. Vamos a ver. Hay una tabla de las áreas de la vida. Y tú preguntas. Esa duda. En donde la salud se está reflejando más. No, como el costo y yo. ¿Dónde se está reflejando más esa duda? Ya sale. Hijos, trabajo, pareja. Ya tú sabes más o menos por dónde llegarle al paciente. Oye, ¿y cómo está saludada con tus hijos? Ay, no sé. No sé si me cae bien o me cae mal. Está en duda. Lengua izquierda. Ya vimos qué es. En el centro del caché. Suprasensorial. Vamos a ver dónde lo pone él. Ok. Él lo pone más atrás de corona. Si aquí está corona o coronilla. Sensorial. Que ese es nuevo para mí. Debe estar un poquito aquí atrás. Ese nunca me ha salido, la verdad. Suprasensorial. Suprasensorial. Occipital, corazón, páncreas. Aductor menor. Los aductores son estos músculos que nos permiten cerrar la pata. Pero el punto de aductor tradicional está aquí en medio. Aductor menor le llaman a que es más arriba. Aductor menor es aquí en medio. Pero, perdón, aductor es aquí en medio. Aductor menor es más hacia arriba. Bueno, después tenemos estómago. Ya vimos que es en este punto de acá. Tálamo. Ay, gracias. El punto de tálamo. Este cuate lo pone. Arribita. Ese sí es más como pegado al nacimiento del cabello. Después. Fronto parietal. A mí de hiperactividad, el único que me ha salido es el de temporal temporal. Ese es el primero que salió de hiperactividad. Estos últimos dos, tálamo tálamo y fronto parietal. Esos los descubrieron luego. Pero el que a mí más me sale es el de temporal temporal. Dice ahí fronto parietal. Por lógica, si el parietal es este logro de aquí, entonces fronto parietal vendría a ser en esa misma zona, pero para el frente. En algún punto aquí. Si este es temporal y este es parietal, debería estar en una frontera en esta zona. ¿Correcto? Después nos dice inseguridad. Tallo cerebelo. Tallo cerebelo. ¿Dónde puso este? Casi la colada. Ok. Tallo. Ese es el punto de bulborraquídeo. Es el mismo punto de bulborraquídeo. Después, tráquea. Recordemos. Mediastino. En medio. Esófago tirándole a la parte izquierda de la persona. Y tráquea es al otro lado. Esófago es del lado del corazón. Tráquea es del otro lado. Cisura de Silvio. ¿Qué son las cisuras? Son esas grietitas en el cráneo. ¿Correcto? El donde pone cisura de Silvio. Ok. A mí me enseñaron que cisura de Silvio, él lo pone muy pegadito acá. A mí me enseñaron que se busca alrededor. Cisura de Silvio empieza como que en medio y va como hacia atrás. Entonces, vamos a buscar en una Y. Ahí vamos a buscar cisura de Silvio. ¿Correcto? Este cuate la pone ahí como juntito, pero lo vamos a buscar más bien. Después dice... Atlas izquierdo, ya vimos. Ay, caray, no, ya me fui a otro lado. Tala, motraque, cisura, hígado. Pineal, justo en medio de la cabeza, en la parte de arriba. Próstata, justo en la parte de abajo. ¿Correcto? En el cierrecito que se nos forma ahí. Colón transverso, ya vimos que es debajo del ombligo. ¿Ves dónde lo pone? Arriba. Váyanse al punto más bien de abajito del ombligo. ¿Cómo listo? Ese es... Transverso. Se llama materialismo. En el bloque verde, el número ocho, materialismo. ¿Qué es el colon transverso? ¿Qué es el colon transverso? ¿Qué es el colon transverso por el materialismo? ¿Lo pone como por el escón? Ese me ha salido pocas veces que lo sí me ha salido. Son personas cuya atención, en vez de estar equilibrada, está bien que todos estemos buscando generar y producir. Pero hay personas en donde toda su atención está en eso. Y están descuidando otras partes. Entonces, cuando hay un desequilibrio por descuido de otras partes, te sale ese que está diciendo, Oye, bájale a tu rollo, o sea, no todo el mundo es dinero y trabajo, dale a... Hay un desequilibrio en estas partes. ¿Muchas amor? ¿No contras cosas? Claro. Amor y de todo. Por favor. Lo dije de todo. Si sale, a mí me han salido dos o tres de materialismo. ¿De materialismo? Sí. Y sí es cierto, las veo y... Y su actitud es así. ¿A mí me interesa ese esto? Son los que... Ah, buenas tardes. Ah, sí. ¿Cuánto cuesta? Antes de preguntar, ¿y para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿A cuánto lo compro? ¿A cuánto lo vengo? Riñón izquierdo, ojo. Ya vimos dónde está el riñón. Rótula, rótula. Sale muchísimo. Es el par emocional que yo creo que más les va a salir. Rótula, rótula. La S y el de depresión, que es mastoides corazón, muchísimo. Hígado corazón, que es ira, les va a salir muchísimo. Pulmón derecho bulbo, que es uno de los tres pares de tristeza. Pero ese de pulmón derecho bulbo les va a salir muchísimo también. Empeine, empeine y dorso mano, dorso mano, son dudas. Dorso mano, dorso mano, dudas en lo que hago. Empeine, empeine, dudas de adónde voy. ¿Correcto? El de empeine, empeine es más común. Les va a salir más. ¿Qué otro le va a salir mucho? Pero, ¿y si sale una...? O sea, es con un par en específico por una emoción. Tú vas a arrastrar pares. Tú te vas a ir a tu bloque de pares y tú vas a arrastrar. Necesito algún par del bloque... El de en específico no es una emoción. Exactamente. Tú no vas por emociones, tú vas por pares. Ya que nos leímos un par de veces todos estos siete bloques, en mi subconsciente ya está la información resonante de esas localizaciones. Entonces, yo le pregunto a la persona, ¿necesitas algún par emocional? Sí. ¿Necesitas algún par del bloque rojo? No. ¿Naranja? No. ¿Amarillo? No. ¿Amarillo? Perdón. ¿Verde? Sí. Perfecto. ¿Algún par entre el 1 y el 5 del bloque verde? No. ¿Entre el 6 y el 10? Sí. ¿6? No. ¿8? No. ¿9? No. ¿10? No. ¿11? Sí. Rótula, rótula. Lo pones. Preguntas, ¿hay algún otro par emocional que necesites? Si te dice que sí, lo buscas. Si te dice que no, ya está. Casi siempre les va a salir nada más uno. A veces salen dos. Y muy a veces salen tres. Pero que hay siempre el cuerpo como que se enfoca en una. La que más les está teniendo es dos. ¿De emoción? Sí. Ok. Es lo más común. De repente dos. Pero lo más común es que les salga una sola. ¿Te ha salido qué? ¿Te ha salido dos pares de la emoción? No. No. ¿Que me salgan dos de tristeza, dos de miedo? No. ¿Me ha salido miedo y tristeza? Depresión e ira. Depresión y miedo. Pero de que de dos pares de una sola, no digo que sea imposible, pero a mí nunca me ha salido. A mí me ha salido en emociones como cuatro o cinco pares. En una sola persona. De emociones. Órale. Órale. Y comentando con la persona, me dicen sí. Saben todos. Sí, están todos. O sea, traen un bloqueo de emociones. Está en una pasada que decimos, órale. Qué curioso, mío. Qué curioso. Muy bien. Odio. Amígdala cerebral. Vamos a ver dónde la puso él. Amígdala cerebral. ¿Cómo se llama? Arriba de la cien. Sí. Algo. Yo voy a la cien. Ya. Arriba de la cien. Está como en el nacimiento del cabello. Les voy a confirmar ese punto. No estoy muy seguro que ahí sea la migda de la cerebra. Se los voy a confirmar. Está arriba, ¿no? Sí, sí. Yo no me acuerdo que esté ahí, pero yo también me acuerdo que es más como por aquí. O sea, ¿por qué lo buscamos? Lo buscamos. Pero, según yo, es en la línea del ojo, hacia arriba. ¿Aquí? En línea con la oreja y el ojo. Según ahí estaba la amígdala, el punto de amígdala cerebral. Pero este cuate lo pone acá. ¿Qué hacemos? Lo buscamos. Si sale, lo buscas. Lengua izquierda, corazón, frontal ya, sobranal ya, pulmón derecho ya, cien ya, pulmón, hipófisis. Cuerpo calloso. Vamos a ver dónde pone el cuerpo calloso. Sí, ahí también lo señaló. Cuerpo calloso es arribita. Occipital es abajo. Cuerpo calloso, si quieres descansa tu cabecita. Cuerpo calloso sería como por aquí. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es la zona que conecta ambos hemisferios cerebrales. Es la parte del medio. ¿Está el cuerpo y el borde calloso? Exactamente. Ok, intensidad, cerebelo, parietal, occipital, oído derecho. ¿Ya se acuerdan de los del oído? Vamos a repasarlos. Preauricular, oreja, oído, lóbulo. Preauricular, oído, oreja, lóbulo. Acá, pues, está el par cien, malar, parótida, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿De estos pares emocionales son efectivos? Sí. Pero, los vamos a combinar. Los vamos a combinar con la técnica emocional que vamos a ver regresando de comer, yo creo. Cuando la persona viene con un proceso de duda, con un proceso de ira, con un proceso de resentimiento, con un proceso de cualquier emoción que haya salido, ¿tú le pones el imán y le va a funcionar? Sí. Pero la persona lo que necesita es trabajar esa emoción a nivel consciente. Si tú le dices, ay, te salido, te los pongo aquí. ¿Se va a esclarecer su proceso de confusión? Probablemente, pero de forma muy sutil y de forma muy subconsciente. ¿Qué necesita la persona más? Un proceso consciente y directo. ¿Sabes qué? Hay un proceso de duda sobre tu camino, sobre tu futuro. Así que vamos a trabajarlo. ¿De qué es la duda? No, pues de esto y del otro. Fíjate que tengo un trabajo, pero me están ofreciendo otro que está mejor, pero no sé porque ya tengo antigüedad y no sé cuál es lo mejor para mí. Perfecto. Lo primero que necesita la persona es pensar claramente. Ella ya tiene la respuesta. Nadie más la tiene más que esa persona. ¿Pero qué necesita? Pensar claro. Entonces, primero, vamos a aplicar la técnica que vamos a ver al final, que es una estimulación de unos puntitos. Y se dice, aunque me siento confundido sobre qué elegir, me amo y me acepto. Entonces, terminas el protocolo y la persona ya no se siente confundida, se va a sentir más clara. ¿Le puedes ayudar todavía más? Ok. Quiero que visualices tu trabajo en el que estás y digas la palabra opción 1. Visualiza tu trabajo, tu jefe, tu escritorio, todo lo que haces y di, esta es la opción 1. Lo dejas que medite en eso, que lo visualices, le das un minuto, unos 30 segundos, perfecto. Ahora visualiza la carta que te llegó de la otra chamba, o el jefe, o la empresa. Visualízala y di opción 2. Opción 2. Le das un minuto para que lo introyecte, que lo reflexione. ¿Ya está listo? Sí, perfecto. Mente supraconsciente. Dime cuál de esas dos opciones de trabajo que tienes en mente, te va a traer mayor satisfacción, mayor crecimiento personal, mayor armonía dentro y fuera de tu persona, de tu casa, abundancia financiera, desarrollo personal, metes ahí varios programas. ¿Cuál de estas dos opciones te va a dar esto? Eso va en función de lo que la persona quiere. ¿Qué quiere? Más tiempo que su familia, más dinero, más crecimiento. ¿Qué es lo que quiere? Se lo preguntas, lo reflejas en la pregunta y preguntes. Mente supraconsciente. Primero, compruebas. ¿Puedo saber cuál de estas dos opciones es la mejor para ti en estos términos? Si te dice sí, perfecto. Se empata. Se empata, sí. No, si te dice sí, se acorta. Si se acorta. Si se acorta, es que te está diciendo, sí puede saber. La pregunta fue, puedes, ¿puedes, súper consciente, puedo saber, o sea, yo puedo ser el objetivo consciente, puedo ser el observador de este proceso para conocer cuál de las dos opciones es la mejor para ti? Si te responde que sí, significa que tú sí puedes conocer esa respuesta. Tú sí puedes extraerla. Mi pregunta es esto, para mí un sí es porque le va a cerrar y si para mí un no, a priori le pregunto a darle un sí y le cierro, darle un no y le separo. Ok, tu programa está al revés. ¿Tú así lo usas? ¿Sí está bien? Mi sí, yo siempre cuando pido el sí, es el acortamiento y el no, es el emparejamiento. ¿Se puede reprogramar una respuesta? Por supuesto. Al final de cuentas es el observador del que depende. Entonces, si tú programas, ¿qué respuesta quieres? Esa es la que te va a dar. Hay personas que, el que se desacorta es el izquierdo, no es el derecho. ¿Está bien? Sí, pero sí, sí, sí. Así pasa. Entonces, si te dijo que sí, perfecto. Ahora vas a preguntar, mente supraconsciente, y le dice a la persona, repite, opción 1, opción 2, opción 1, opción 2, opción 1, opción 2. Mente supraconsciente, manifiéstame de esas dos opciones cuál es la mejor para ti. Opción 1, levantas. No responde nada, esa no es. Opción 2, levantas. ¿Te contesta? Esa es la mejor opción para esa persona. Y tú le dices, mira, este es un proceso en donde conocemos las respuestas ocultas de tu mente. Y tu mente profunda, que es tu verdadera esencia, dice... Que es el superconsciente. Exactamente. Dice que lo mejor para ti es la opción 2, ojo, llega tú a tomar la decisión en base a lo que tú proceses. Yo te estoy diciendo lo que contesta tu mente profunda. Pero tú haz lo que tú creas que es correcto, haz eso. Yo te echen la culpa. Sí, sí, sí. Es que tú te dejé mi plata, no, mamá. Yo te dejé tu mente profunda, güey. Yo te pido, me vale madre a mí, ¿no? Yo no sé nada de ti, ni de tus chamas, me vale. A mí, bueno, con Teotajiri me ha pasado mucho que la gente, por ejemplo, dice... Quiero más tiempo con mis hijos, quiero tener más armonía. Y eso implica un sacrificio. A veces no están dispuestos a hacer el sacrificio de ganar menos dinero o de tener un menos desarrollo profesional. Entonces también es como hacer un poquito de... Es ambigüedad. Exactamente. Que quieres. Fíjate, lo que pasa es que la superconsciencia o el superconsciente es menos dinero. Esa es la que tiene la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos juega y nos... La meta consciente interfiere. Sí. Aunque tú crees que esto va a estar mal, va a estar bien. Claro. Yo, el consejo que les daba la clase pasada era... Hagan lo que dice el superconsciente. Exacto. Yo cuando hago lo que me dice el superconsciente, digo, no, superconsciente, no chingues eso, no, no, no. Y mi ego me dice, mejor lo otro, me sale el tiro por la culata. Exacto. Pero tú no puedes... Pero tú lo sabes... Pero le debes dejar la elección a la persona porque tienes un liberal, ¿verdad? Exacto. Ahí tú no puedes incluir. Tú nada más le pones las cartas. Mira, tu mente profunda esto dice. Hazlo. O sea, esto es lo que dice tu mente profunda. Haz lo que tú consideres. Es como la mamá. No lo hagas porque te va a pasar y uno de necio y le pasa. Es lo mismito. Entonces, ya con esto, tú ya le ayudaste a clarificar un poquito su camino. Como lo voy a... Correcto. Ya trabajaste la duda con los imágenes. Ya trabajaste la duda con el protocolo. Y ya hasta le hiciste una especie de tarot con las patas. Ya pues, como que bueno, pues por ahí dice que esto y que lo otro. También, si conocen a un buen tarotista, mándenlo a la persona con el tarotista. Yo conozco un buen tarotista. ¿Quieren que les dé teléfono? ¡Hola! ¡Sí! Ella se llama Claudia Ruedes. El pelo de Claudia, y perdóname si hubiese el video, Claudia, es que es medio informal... Déjame le pongo pausa. Es medio informal, y a veces tiene compromisos mil, y te dice, ay sí, 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 y un día antes te cancela, unas horas antes te dice, no, ¿sabes qué? No, 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 no. O cosas así. Pero si te atiende, ya chingaste. Y por ahí me dijeron, de otra tarotista que yo no he ido, pero me dijeron que, ¡guau! No, que te dan números y fechas y la chingada y que ella, ¡guau! No, no, no. ¿No te va a pasar el de Claudia Ruedes? No te va a pasar el de Claudia Ruedes. No te va a pasar el de Claudia Ruedes. No te va a pasar el de Claudia Ruedes. No te va a pasar el de Claudia Ruedes. Ya nosotros decidimos si queremos que sea. Te venimos a comentar. Sí, sí, sí. ¿Qué frase me gusta? Este grupo es un pinche loco y desgraciado. ¿Quién es la otra? Eh, Claudia. La otra, o otro, no me acuerdo si era una mujer. Fue una... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no me viene. Es como si no se venció a una mujer. Una amiga de lito. Güey, tienes que ir con ella porque bla, bla, bla. La que yo conozco y que es muy buena se llama Claudia Ruedes. Y es el 4, 4, 2, 1, 81. Ruedas, hasta el nombre de loca tiene, ¿no? 6, 6, 0. Sí, sí, sí. Ah, chingada, ¿cuánto número? Sí. 4, 2, 2, 1, 81, 96, 60. El mejor tarotista con el que yo he ido se llama Antonio Guerrero. Un pinche huevete que tiene pinta como de indio, este, salido de película, así como de Pusok. Se ve como el primo galán de Pusok. Espero que no le olvide. No, pero... Pues, ese es un buen dedo. Es chido. Vamos a tener que evitarlo. Sí, sí, se tiene que evitarlo. Se disfraza, o sea, se pone, ya sabes, su túnica de manta, se cuelga hasta el morcajete, se pone una bandita de esas, como de tipo, soy maya. No, no, no. Es un personajeazo, cuate, ¿no? Y ese cuate te habla de números, de fechas, de periodos temporales específicos. Te habla de nombres, te habla de... No de que, ay, es moreno. No, te dice nariz así, bocas... O sea, este cuate, ve. Ese cuate... Sí, es videncia. Hay dos tarotistas. El tarotista que lee lo que sale en la carta y el tarotista que tiene el don. El tarotista que tiene el don echa la máquina... El tarot es una máquina. Echa el tarot y al momento que surgen las cartas, él empieza a canalizar imágenes y empieza a ver cosas y... Ese es un tarotista. ¡Wow! Y Antonio Guerrero es de los tarotistas, pero él no vive en Querétaro. Tengo su mail, no lo tengo aquí, pero tengo su mail, pero es un cuate que anda, quién sabe dónde, siempre. Entonces, para encontrarlo está acá. Pero mientras vayan con Claudia Ruedas y cuando sepa el teléfono... No, no, no. No, no. Estás emocionado. Exacto. ¡Esto es el culo! Su mail es... ¿En dónde vive? Torrio.guerrero. ¿Cuál se supone que es su lugar de... Él es de Coahuila. Él creo que vive en Torreón, pero no mucho vive en Torreón porque cuando yo lo conocí aquí, yo lo conocí por una amiga, Chama Carmen Huerta. Ella me ha invitado a varias cosas locas. No, de que, ¡ay, va a haber peyote! Y vamos a un peyote. Y traje un croco que hace tarde. ¡Vamos! ¡Wow! Es poca mala, Carmen. Y entonces... Y es una señora, ¿no creen que es ahí una drogadita a 15 años? No, no. Es una señora honorable y un pedo, ¿no? Y le gusta la loquera. Entonces ella me dijo, ¡wey, voy a traer un cabrón que está loquísimo! Tienes que ir y... Bueno, pues voy. Y ella lo trae una vez cada año, cada dos años. Y ese cuate me dijo... Ese cuate, les voy a contar la historia rápida. Él estuvo haciendo trabajos acá, porque además de ser talota hace pues magia y todo el rollo, ¿no? Y él hacía trabajos con políticos. Él estuvo en el gabinete de Fox, en el gabinete secreto de Fox, en el gabinete secreto de Zedillo, en el gabinete secreto de no sé quién más. Y era como que... Ya saben que los políticos unidos son como que bien supersticiosos. Pero... ¿Tienen su brujo? ¿Tienen su brujo a lado? Sí, su malo y su bueno. Sí, sí, sí. Y él era el brujo de Fox y de Zedillo. Pero no sé qué pasó. Él no me dijo así, con su obra de misterio. Yo creo que eso anda perdido, ¿no? Porque ahora lo... ¡Chance! ¡Chance! No, me dijo, después de Fox, dice, yo tuve que hacer un trato de dejar de hacer magia por, no sé, cuatro años, algo así. Dice, ahorita acabo de volver a comenzar. Llevo seis meses regresando a este rollo. Y dice, discúlpame si estoy un poco oxidado. Y yo digo, ay, no, chévere. Oxidadas tengo las návigas loca. ¿Qué estás como... Cabrón, ¿no? Y el cuate, literalmente, echaba las cartas y como que se ponía que al trance y salía. Y hace... Y daba nombres, fechas, pelos, señales y otras como... ¡Ay, yo nunca dije nada! Hay tarotistas que leen en frío. Y... Tu papá. Y ven tu jeta. ¿No? No, no la tiene. Tu mamá. Ay, sí. Ay, ya le agarran cuerda. Esto se llama lectura en frío. Y eso es maña. Eso es ilusionismo. Este güey sí chingón. Pero no me acuerdo qué es. Arroba qué. No sé si es Gmail o Hotmail o qué. Pero dejen checo y se los digo. ¿Todo minúsculas? Todo minúsculas. Tonio.guerrero. Tonio.guerrero. Arroba, no me acuerdo qué. Y, este... Le dije, ay, te voy a contactar porque cuando dé cursos de tarot tú vas a venir a ser maestros. Me dijo, ya veremos, ya veremos. Bien misterioso, picho, tonio. Pero chingón. Es el mejor. Yo he ido como con... Si les digo tal vez 40 tarotistas, tal vez me quedo corto. Porque en los centros holísticos que hemos puesto siempre hace falta, ya saben, el médico, el huesero, el loco, el mago y la vieja loca. Entonces, ya teníamos a todos. Nos faltaba el brujo nomás. Nos faltaba el tarotista. Y entonces buscábamos tarotistas. Y entre ellos encontramos a Claudia. Y hay unos tarotistas chafas, con sede, cágate, pero ella es buena. Ella es buena. Muy bien. Aquí en esa página tenemos otra línea de emociones. Es otro abanico. ¿Correcto? En este abanico podemos checar otras cosas. Ejemplo. Si en los padres emocionales me salió algo, puedo corroborar o buscar otra emoción aquí. ¿Cómo pregunto? Mente supraconsciente. De este abanico de emociones, ¿hay alguna que sea la que más te está sacando de tu balance actualmente? O, dicho de otra forma, ¿cuál de estas emociones es la que más te desequilibra en estos momentos de tu vida? Y ya, puedes dividir por bloques. Entonces, si te contesta que sí hay una, pregúntase. ¿La emoción que más te está sacando está entre enojo y venganza? No, pues que no. ¿Está entre inseguridad y duelo? No, pues que sí. Haces más chiquito el abanico. ¿Está entre inseguridad e indiferencia? No, pues que no. ¿Entre insatisfacción y duelo? No, pues que sí. Ya no está más chiquito. Y así hasta que te haga la emoción directa. ¿Correcto? Y ya, ya esa la tratas de hacer conciente con el paciente. Oye, pues este, te sale duelo. Oye, ¿se te acaba de morir alguien hace poco? Muchas veces sabes. O muchas veces te dicen, no. Ok. Papá y mamá, ¿ya murieron? No, 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 no. ¿Puedo ser muerto? Pues, ven comprándole. Ven pidiendo descuentos. Luego me preguntan, ¿por qué eres tan pinche burrón? Por mi hija de familia. No traigo la sangre. Exacto. Me enseñó a ser burlón. Ya ves, hasta resiste llorar, ¿eh? Llores, madre. Entonces, ya que buscas la emoción, buscas la consciente. Cuando no es consciente, es porque algo o es muy antiguo o está burlado. En el caso del duelo, no, no, pues nadie se me ha muerto últimamente. Ok. ¿Tu papá y mamá están vivos? No. ¿Ya se muerto papá? Sí. Ok. ¿Y cómo experimentaste eso? Pues, es que estaba tan joven. Ahí está el duelo. Tal vez no es de ahorita, pero no lo ha superado. Y actualmente, en estos momentos de su vida, le sigue provocando ese equilibrio. Hay otro tipo de pérdidas, ¿no? Bueno, claro, duelo de chamba, duelo de pareja. Toda separación implica un duelo. Sí, sí. Claro. Duelo de mascotas es bien común. El bumbus. La gente con sus hijos. Yo doy seis meses, yo doy seis meses, me doyé por un perro. Fíjate, seis meses, yo le lloré a mi perro. Fíjate. Yo le lloré a mi perro. Tengo una amiga, me dice, yo lloré dos años por un perro. ¿Quién, el Fluffy? No, mi novio. Ah. Dos años, me lloró. Imagínate. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Bueno. ¡Leslie! Ok. Alex, a mí se me murió tu prima hace un año y me decía, Francisco, ¿por qué no lloras? Porque no tengo por qué llorarle. ¿Cada quién? Cada quien también. ¿Tú percibes la muerte? Sí, de otra manera. Es que los apegos son fuentes de dolor y sufrimiento. A cosas, animales, a personas. Cualquier apegito que tengas, vas a decir, no, no hay que apegarse. Y mira que un hijo cuesta más que cuando se levantan los papás. ¿Me imagínate? Sí, es más fuerte un hijo que papá o mamá o es más fuerte. Es un nexo más fuerte. Es su sangre. Pero bueno, ¿tú cuántos años llevas estudiando que la muerte es ilusoria? ¿Y la ves los apegos? Sí, 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 nada más fácil. Es, por supuesto, tú llevas un proceso adelantado. La gente, ¿en su propio probabilidades? Hay muchos que tienen que llorarles al muerto y a los religiosos. Claro, y duelos y lutos. Y la muerte existe y todo es de acuerdo a cómo percibimos las cosas. Si hay una percepción en donde algo no va a existir en un punto, que desarrollamos apego. Mi esposo, ¿qué tal un día se me va? Me engaña con otra, no está aquí, lo va a perder. Apego. ¿Qué tal si un día se muere y la muerte existe y nunca más lo vuelvo a ver y ya no existe nunca más? Ya no... Apego. Siempre que hay el miedo a la pérdida, vamos a desarrollar un vínculo directo. Y todo es en base a cómo percibimos. Entonces, bueno, estas emociones, ya que salgan, las haces consciente con la persona y la trabajas con el protocolo que vamos a ver en un ratito. ¿Correcto? Después, siguiente página. Ay, para allá. No van a hacer nada. Sí, 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 esta página hay breve. Siguiente página. Estos se llaman nudos sódicos. ¿Qué es eso? La zora, que tiene una P, pero no sé, es como nuda. Como nada. Psíquica. Exactamente. La zora es un término de la homeopatía. En la homeopatía te dicen que hay tres miasmas. ¿Qué chingados es eso? Bueno, los miasmas son una especie como de carga psicológica o tendencia a cierto tipo de actitudes. Entonces, ellos te dicen que hay un miasma sódico, hay un miasma tuberculínico, tuberculínico. Y hay un miasma, ¿cómo se llama loco? Ay, ahorita me acuerdo del otro. Cada uno de estos tres miasmas tienen una tendencia. La tendencia del miasma sódico es la tendencia del miedo. Huyo, huyo, corro, me paralizo. La del asifilítico. La del asifilítico es yo ataco, es yo agredo. Y la del tuberculoso o lo del tuberculínico era, creo que yo me paralizo. O yo no hago nada o yo hago como que no existe. ¿Correcto? Yo corro de eso, yo lo niego y lo evado, yo lo ataco y lo agredo. Son como esas tendencias. Entonces, las horas son todas esas como tendencias que tenemos a tener miedo. Y tenemos que aquí hay una tabla que contando al número cero, son 22 nudos sódicos o 22 tipos de miedos. Cada uno de estos miedos es representado por uno de los arcanos mayores del tarot. El primer arcano del tarot que no tiene número, ¿cuál es? El loco. Es el miedo a la vida. Se representa por el miedo a la vida y ahí ponen en diagonal miedo a quedarse loco. También representa ese miedo. Y si tú vas checando cada uno de los arcanos, representa o tiene una relación con cada uno de estos miedos que hay aquí. ¿Correcto? Por ejemplo, el arcano 16 es la torre alcanzada por el rayo. ¿Cuál es el miedo? Miedo a las tormentas y a los fenómenos naturales. Miedo a que las cosas más allá de tu control te ocurran. Y eso es lo que representa la torre alcanzada por el rayo. En el arcano vemos la torre así como que rota, como que cayéndose. Con fuego. Y hay unos tarot donde se mantiene fuego y un rayo alcanzándolo. Es el 16, la carta del 16. Exacto. ¿Qué te dice el tarot? Hay un problema, hay un caos que viene, hay una situación caótica. Pero si observamos la carta, ¿qué es esto? Luz llegando del cielo. Dronando una estructura edificada por el hombre. ¿Cuál es el mensaje subconsciente? Te va a llegar un trancazo de iluminación, un rayo desapendejador que va a venir a quebrar una pendejada que tú has construido de tu vida. ¿Va a haber caos? Sí. ¿Va a haber dolor? Sí. ¿Va a haber fuego? Sí. ¿Te vas a querer aventar de ahí? ¿Vas a llorar y vas a hacerte bolita mientras pasa? Sí. Puede ser un divorcio, ¿no? Un divorcio. Un que te corren del trabajo, que haya un caos de repente en tu vida. Es un problemón. ¿Pero de dónde viene? Viene del cielo. Y es luz. Entonces, al final, al final, al final de cuentas, por muy problemático que se vea ese problema, es necesario. Yo lo atraje porque es necesario que esa estructura se rompa o cambie de forma. El tarot es muy profundo y nos puede soltar todo un diplomado del tarot, pero no es el caso. Pero, cada uno de estos miedos es representado por un arcano del tarot. Y le vamos a preguntar a la persona, de los nudos sóricos, ¿cuál es el más presente a nivel consciente en tu vida? En este momento. Les van a hacer algo, por ejemplo, el más común. Bueno, de los más comunes, miedo a la pobreza. Miedo a ser engañado. Uh, tan mujeres, no saben, no tienen una idea de cómo está ese rollo. ¿Por qué será? A ver, ¿cómo se hace? De los nudos sóricos, ¿cuál es el más presente a nivel consciente? El subconsciente de la persona te dice, no, no, no la tengo. Pues no, porque no lo ve. Pero ahí está. Y entonces vamos a que tratarlo. El miedo consciente casi siempre te dicen sí. ¿Alguna vez te dicen, ay, qué raro, no, pues no? Es negación o evasión. Pero, ahí está. Pero luego te dices no, te lo llevas de tarea y dices, ah, pues sí es cierto. ¿En algún momento cae el 20? Sí. Hay unos miedos simbólicos. Por ejemplo, el miedo 18, que es miedo al mar y a la noche o animales. ¿Qué es el mar en la psicología? Es el subconsciente. El agua representa el subconsciente. Lo que no ves de tu mente. Esas personas, muchas veces, a lo que le tienen miedo es a sí mismas. A la parte sombría de ellos mismos. A la parte cuando, ay, odian a todos, cuando, ay, me caga la gente o cuando eso, les provoca miedo. Entonces, ese miedo al mar, es, oye, ¿tú le tienes miedo al mar? No, me encanta la playa, voy y me vento. Cuando te duermes, ¿dejas prendida la luz? No, poca madre. ¿Le tienes miedo al monstruo debajo de la cama? No, no, no. ¿Miedo a animales, a los perros grandes, a los bichos? No, tampoco. ¿Qué significa? Es un miedo simbólico. Le tiene miedo a accesar a tu subconsciente. Oye, ¿te gustaría una versión de los pasados? No, 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 eso lo digo. No, esta cabrón, no, no, eso, yo no le hago a eso. Ahí está el miedo al subconsciente. Hay muchas personas, a ver, a mí me dicen una regresión, ay, guau, vamos, chivón. Pero hay muchas personas que dicen, no, 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 espérate, no, 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 eso está cañón, está... A mí me acabo de hacer una regresión hace poquito, no logro entrar, pero con quien sí logro entrar y quien les recomiendo a quien se vaya a hacer una regresión, apúntenle, este sí me lo sé de memoria. Al 2.34.19.17. ¿Cómo se llama la persona? Araceli Castro. ¿Es para regresión? Me casé con ella tres años, entonces... Pero que por eso me sé el número. Era mi número. ¿Pues dices es para regresión? Es para regresiones a vidas pasadas. Ella es experta y es una chingona en eso. No es celular, ¿verdad? No, es el número del centro holístico. Esta juriquilla se llama conciencia. Muy bien. ¿Dudas de esto de los nudos sólicos o dudas de la tablita de las emociones? Perdón, ¿puede preguntar algo, Petit? ¿Cómo se le... ¿Le pregunta? Sí. Espérame, espérame. Sí. ¿Nos vas a enseñar cómo después trabajar más? Sí. Siempre empezamos dirigiendo a quién va la pregunta. ¿Y a quién va? A la mente supraconsciente. Entonces, mente supraconsciente. ¿Cuál de estos nudos sólicos es el más presente a nivel consciente en tu vida o en este momento de tu vida? Es el qué tipo. El nudo sólico o el miedo más presente a nivel consciente en este momento de tu vida. Y se hace la segunda pregunta. Mente supraconsciente, ¿cuál de estos miedos es el que está más presente a nivel subconsciente en este momento de tu vida? Miedo a no ser querido. Ese es uno de los miedos subconscientes más comunes. Más comunes. Miedo a recordar. Miedo subconsciente muy común. Miedo a la soledad. Miedo subconsciente muy común. Miedo sexuales. Miedo subconsciente muy común. Miedo a la soledad. Ah, eso es consciente. Ese, uy, consciente sale cada rato. Muy bien. Es la una y cinco. Vamos a echarnos un break de unos 15, 20 minutillos. Regresamos una vez, una 25. Echamos una horita más de clase y nos vamos a comer. ¿Vale? Este, el coffee break y esos desmanes están acá ahorita. Hay un té que nos hicieron que según está riquísimo, no sé qué. Este, entrele a gusto. Ay, muchas gracias. Ay, pero no sé dónde. Este botoncito. Este botoncito. Esto no sé.